que fue mientras sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube es el servidor sms snipes como todos me conocen para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscriban se prendan la campanita de notificaciones muchachos ustedes me ayudan bastante si ustedes comparten también los vídeos y eso los grupos que ustedes tengan de pug y de amigos y eso que les gusta el contenido que hace snipes así que bueno mi gente vieron el título ya saben qué es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy vamos a estar reaccionando a para hoy estamos bueno alta como que warming up está jugando también con su nuevo equipo los j de tengo la camiseta de nova porque obviamente yo soy uno de los fans de nova ahora que se fue para hoy no ahora sigue ahí para la misma vez como que no es lo mismo me entienden entonces qué vamos a ver la camiseta yo me voy a quedar porque un recuerdo y todo el mundo sabe qué es quién es nova y siempre se van a acordar así que me voy a quedar con ella pero yo soy fan de para hoy para donde para hoy vaya yo soy fan de para hoy así que bueno vamos a ver qué tal muchachos este versus es un warm up match between a j de versus nova en un versus de j de versus nova así que vamos a ver qué tal yo creo que va a estar si va a estar hablando y eso pero como nosotros entendemos mucho yo lo que lo voy a bajar un poquito ya los disparos para que así me puedan escuchar ustedes un poquito mejor de esto son creo que los versus nuevos que hay ahora en un poco móvil no que esto te pone acá como que una casa y te enseña a defender esta esta casa que es bastante como se dice uno se encuentra bastante muchas veces en peleas dentro de estas casas entonces es muy bueno que haga hecho eso de que le ponga esa casa si practican no saben exactamente cómo cómo meter más vamos viendo ahí a para hoy para de campeando un ratito vamos a ver ellos vienen desde la parte de atrás el equipo de para hoy viene desde la parte de alante vienen con unos granadas están viendo él está viendo una manera de cómo pucharle no hay nadie esto sería bueno hacer un torneo en esta cosa verdad porque yo no sé si está en el global están en el público globales en mi pregunta bueno 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 inteligente pero su equipo como que cae muy rápido contra contra nova solamente queda él y otro y otro jugador a un 2 versus 1 el oro por igual a de esto wow perfecta a la granada ok ahí mataron al último estaba cambiando entrada del cuartito pero si este estos versos sería interesante ustedes imaginan esto un torneo loco en en la tan si esto está en el global por favor avísenme que cuando viene a ver está y se vuelve loco y algún torneo ahorita de que les no hay de vuelta y haciendo torneo y de todo muchacho busco los sponsors de una vez porque los negocios no van a salir pero se comienza a que se comienza bajito verdad si yo tengo que poner el primer premio yo pongo el primer premio y después de ahí se busca los sponsors cosas así si tiene que matar ya yo va a decir tiene que matarlo porque ese mal le está diciendo dónde se encuentran sus compañeros no se vale revivir no se vale revivir o es que está ahí una clochosa y clochosa y imagino que que se habrá sentido eso lo de separarse porque recuérdense que yo jugaban en la misma casa también cuando se encontraba jimmy también el equipo que jimmy fue el primero en salir del equipo vivían todos juntos se recuerdan cuando nosotros le hacíamos reacción a eso de cuando vivían juntos y dormía abrazaditos y todo eso quizás fue por el vídeo que lo hicieron yo pero les pregunto si se acuerdan ok ahí le está cubriendo la espalda eso es bueno eso es bueno sabe que le puede cubrir y ahí si le sale alguien del humo pero a la misma vez cuando necesitan ayuda dentro de la casa no está ahí yo 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 estoy escuchando unos copetazos y unos fuetazos desde cerca pero no para hoy para hoy es como voy a más clochar o llegar a lo último no para atacar al equipo contrario va a tirar esa granada si o no bueno le pegó le pegó le pegó buena buena la 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 parte de atrás viene calentando fuego el juego muy bueno ahí por si acaso por si acaso no tenía otra otra escapatoria que venirse a salirse por ahí muy bien esto hay que acostumbrarse no a este tipo de versus ya que es como en la misma casa y todo eso no entonces sería bueno como que le pongan como algunos no sé afuera que le cambien el escenario un poquito el background porque es que ya uno está muy acostumbrado a ver ese tipo de background le pegó buenos disparos ahí pero había uno cambiándole detrás del árbol ahí pasa a su compañero no escuchaba eh no escuchaba le gritó para wey está calentando la granada tumbaron el le boció para wey lo boció coño está detrás de la mata o a tu derecha algo así no sé no entiendo yo no entiendo chino no entiendo chino ojo ojo puna hubiese sido bacano loco que mira a los puños lo están tumbando loco a los puños lo están arrematando jajaja ok esto como que es por diversión yo creo este versus es por diversión no lo estaban haciendo como que tu sabes esto como un warm up como dice el titulo esto es un warm up en tiktok oh pero se puede encontrar para wey en tiktok también ahorita lo busco a ver que ocurrencias viene subiendo el por ahí ojo oh fue inteligente esa jugada eh nunca hubiese pensado nunca hubiese pensado algo así no como no despegarte de la pared porque te van a disparar ahí oh loco pero no facha tampoco el paraboy loco pero y eso que es es dos versus uno o dos versus dos dos versus dos oh loco no la vector pega demasiado la agarró por la espalda wow esa tuvo buena esa jugada se curó dos veces le dieron tiempo a curarse dos veces a paro y hizo el trabajo que tenía que hacer pero si me interesaría en verdad ver esto no sin campeación ni nada de eso porque la campeación si se arma fuera de casa a casa no y pueden entrar ahí a pucharse como quiera vendría vendría como formando la misma regla de no quedarse en el mismo spot por más de diez segundos vamos a ver ay vamos gg's eh lo agarran por la espalda por la espalda entrando a la puerta loco 9 a 3 Eso no es el primero que llegue a 10, lo dudo porque el video ahora quedó por la mitad un poquito más para allá de la mitad Oh, fue un bueno... Hace una sedación bacana ¿No lo llegó a tumbar? Ah, pero le pegó, yo creo que le pegó a la cabeza ahí bastantes tiros Lo llegó a revivir a un trouble sub 3 entonces, lo revivieron por eso mismo, porque no le están puchando a ellos y tuvieron el tiempo ahí a revivir a su compañero Pueden revivir ahí, al último también, pero parece que se encuentran ahí arriba en el techo está calentando Granada Paraguay Uff, si se hubiese quedado ahí loco lo matan No, estuvo mala estuvo mala esa jugada ahí de Paraguay Aunque el fuego yo creo que se armó después que él trató de entrar a la casa, no estoy seguro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pero es que... no me fijé, pero cambió 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 el lugar cambió el lugar ahora ellos están detrás de la casa y no va a estar al frente de la casa está bueno, está bueno están dentro creo ¿Cuántas granadas que le dan? Ah, se quedó sin bala ahí por la espalda también Ojo que le está jugando ahora estratégicamente se están dividiendo y le están cayendo por la espalda si no hace cuenta ojo pero gato todas las granadas ahí es yo no están ni dentro de la casa todavía no entiendo ojo 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 jugó bien ahí aunque Paraboy le quitó toda la vida a esos dos pero yo creo que si hubiese apuntado yo creo que lo tumba Paraboy aunque sea hubiese tumbado uno se apunta Ojo está haciendo daño sabe que hay alguien de ahí dentro oh buen salto loco buen salto oh pero el brinco ahí se tapó se tapó la mirada con la pared de arriba Buena GG gano no gano no gano no ese round ojo ojo buena la de esto no quizá él se confundió eh con porque su compañero que iba a la derecha no? iba entrando iba saliendo yo voy por el lado derecho y comenzó a disparar quizás él pensó de que estaba peleando con alguien al lado pero bueno le están alcanzando a los chicos de nuevo para que ustedes vean que esto si es un warm up se están calentando se están calentando literalmente eh con la izquierda cada cada partida creo que son tres minutos y medio que le dan uy tiro de la cabeza bueno le hicieron los friqueos le hicieron los friqueos se me lo está brincando viene por la derecha ok buena comunicación le está diciendo que hay alguien por derecha ya creo que no le puede decir más de ahí no? está mirando a ese a ese a ese jugador ahí puede ser el que sea order o yo no sé mi gente cuando viene a ver hasta order ni tan no yo estoy hablando aquí m le llegó por la espalda a ver oh buena que clutcha dio ese man loco jde nan ahora jde nan bueno y ganaron gap fue el mvp de de esta partida loco pero si en verdad en verdad que me gusta este tipo de 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 versus si a ustedes también ustedes me dejan dicho que si esto está en la global yo trato de formar una vaina yo trato de formar una vaina yo sé que por ahí anda sol haciendo la vaina lo verso en ticto con lo que sea pero bueno es night a de regreso acuérdense que fui yo que comencé esa vaina por aquí así que si se armó una vaina de esa hasta sol va a participar todo el mundo va a participar mi gente si les gusta la reacción de esos suculentos la idea me que ustedes piensan de el nuevo equipo de para hoy no lo hemos visto en acción en vivo todavía pero no puede esperar de verdad que yo sé que vamos a ver mucho a para hoy en acción con su nuevo equipo y bueno él también el equipo viejo de nova que también lo voy a estar haciendo le voy a seguir dando seguimiento porque ahí está obvio y el equipo es muy bueno en sí estando semana así en el equipo así que ya ustedes saben dígame abajo qué video quiere que le haga reacción ahora o después para nosotros reaccionarles y subirle su videito sino todos los días cada dos días aunque sea un video por semana me dijeron en los comentarios que aunque tú me suba un video si tú me subes un video por semana con eso tan contento y bueno si se puede subirle un video por semana se le sube aunque esté de cualquier manera o lo que tengo haciendo yo saco mi tiempito mi gente sería hasta la próxima se me cuida mucho que mi Dios me lo bendiga peace out